La Copa Sudamericana 2004 fue la tercera edición del certamen. De sus 35 participantes, 33 se enfrentaron en la fase previa. 14 clasificaron a octavos de final, donde se unieron a Boca y River, los invitados. El Ceneise venía de perder la recopa ante Cienciano, pero iba puntero en el torneo apertura, con cuatro victorias y un empate. Su rival en octavos de final fue San Lorenzo. La ida fue el 16 de septiembre, en el nuevo gasómetro. Brindisi decidió poner algunos suplentes. En un partido, con muchas situaciones de gol, un tanto de González le dio la victoria a Los Cuervos, al minuto 89. La orden del juez y el partido está en marcha, señores, se juega la Nissan Sudamericana por Fox, aquí en el nuevo gasómetro. La pelota de la bici contra Vargas. Allí está luchando con el colombiano. Aquí se viene la flecha, ataca Carduza. Va Palermo por el otro lado, pelota para Palermo y está... Palermo se lo pierde. En la primera bolilla, saque de meta para San Lorenzo. La está buscando el Dr. Paredes por la izquierda. Orma Sábala al cuerpo, pero limpio, dice el juez. González está dominando Vargas, lo presiona Adrián González. Le robó Herrera, atención. Ahí está Herrera. El pato se salva Boca Junior, se confió Vargas, señores. Si no, si no el partido. El centro que vino pasado para Walter García, ganó. Ahí está Travesaño García y está Travesaño. Señoras y señores, se ha salvado de Milagro Boca aquí en la cancha de San Lorenzo. Orma Sábal. Viene Palermo, viene Orma Sábal, viene Orma Sábal, lo trabaron. La pelota va para Carduza. Está habilitado, Palermo está libre, sin marca. La mete Carduza, vino para Palermo, lo bajó y está Orma Sábal, tapó Ramírez. Lo corre Travesa, Leandro que acelera. La pelota para la mesa, ya está. La mesa y abonda el cien y la mesa y ya está Herrera. Uy, lo que se perdió Herrera, no puedo creerla. Así devolvía Jerez, Orma Sábal, Carreño. La pelota que va y está Carduza para el gol. Carduza metió, desvió. Ramírez, Ramírez salvó lo que parecía gol en contra de Walter García. Sigue Romanioli, vino para Herrera. Pargas, la perdió. Falta. ¿Qué le pasó a Herrera que reaccionó con Pargas? ¿Pero qué le pasó a Herrera que había reaccionado con Pargas? Se van los dos, tranquilo, a casa los dos, Lato. A casa, sí, a casa. Pero no entendí por qué reaccionó Herrera. Ahí está Montanieri. Me devuelve Michelini. Se van a jugar tres minutos más. Ahí viene Romanioli. En velocidad de Echeina, como siempre, Jerez. ¡González! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de San 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 Lorenzo! ¡Lo hizo González, señores! ¡Sobre el final del partido! ¡San Lorenzo, uno! ¡Poca cero González lo hizo! La revancha fue 13 días después en el Padre Marte Arena de Salta. San Lorenzo se puso en ventaja al minuto de juego y parecía liquidar la serie. ¡Aparece Boca! ¡Así está Boca Juniors! ¡Tan local como en la bombonera! A comenzar el partido a la orden de Martín, mueve San Lorenzo. Y ya Leandro Romanioli, ya se cayó Tevez, ¿eh? Se va entregando a Zabaleta. Ahí está Walter García levantando la pelota para la bici. Le va a pegar Leandro. El tiro de esquina para San Lorenzo. Le va a dar Romanioli y viene el centropasado. ¡Booool! ¡Gooool! ¡De San 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 Lorenzo! ¡Al minuto lo hizo Ariel Pereira, señores! ¡Abre la cuenta en Salta San Lorenzo! ¡Uno! Sin embargo, Palermo empató de cabeza a los 33 y puso al Ceneise de nuevo en partido. ¡Ahí está Tevez atacando Boca! ¡Mete la pelota para Gulli! ¡Ahí va Palermo! ¡Gooool! ¡Gooool! ¡De Boca! ¡Lo hizo Palermo! ¡A los 30 del primer tiempo empate al Fara! Boca 1, San Lorenzo 1, Palermo lo hizo. El lateral para Boca se hizo. ¡Tibe! ¡Eve que va levantando para Palermo! ¡Pero vecho se resbala! ¡Pero ahí está el gol! ¡Viene! ¡Ramírez saca la pelota de Orma Zabal! Va sacando, va sacando la pelota Ramírez. Allí va Rientos dominando y sale con el doctor que se resbala. ¡Orma Zabal! Va cerrando Ceteve. Lo dejó libre a Palermo. ¡Ahí está Palermo! ¡Oh! ¡Se salva San Lorenzo! ¡Y lo tuvo Martín Palermo! Va a saltar Caña. Le ganó. ¡Epa! ¡Uh! Le había ganado antes Caña Santana decía. Pero la plancha es de Walter García ahora contra Pelermo. Caña. Aquí está Calvo. Tentador Orma Zabal por el otro lado. Bugli y Pietro. Y entonces... ¡Ah, ah, ah! Y entonces... Se va, ¿no? Se va, se va, se va, se va. Sí, 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 sí. Se va, se va, se va. Va La Bessi contra el Pampa Calva. La Bessi. Ahí va para Montillo. Aquí está Ortiz. Se viene el gol del Ciclón. Tapamos la serie. Ortiz que la mete. Tras varias llegadas y la expulsión de Santana, Tevez marcó el segundo a 10 minutos del final y hubo que recurrir a los penales. Aquí está el Gulli, Cangele, otra vez con Gulli, ataca Boca, corre Zabaleta, mete Gulli, ahí está Guillermo, ahí está Gulli, 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 Gulli. Tevez lo hizo señores, en la aparición de Barros Esqueloto, en la corrida magnífica de Gulli, mi pie tropone, Boca 2, San Lorenzo 1. Tevez lo hizo, va a ganar Boca, ha ganado Boca. Boca le ganó a San Lorenzo, 2 a 1, regular arbitraje del señor Martín. Nos iremos a los penales en esta definición de la Nissan Sudamericana. En la definición, los primeros tres remates fueron gol. Empieza la definición, así va González, gol de Boca, anota César González, así va García, gol de San Lorenzo, lo hizo Walter García, 1-1, así va Guillermo, y pidiendo permiso, entró, Boca 2, San Lorenzo 1. El cuarto penal fue de Zabaleta y lo erró, luego Palermo anotó el suyo y puso a Boca 3-1. Zabaleta, a las nubes, a las nubes, con su boca, la orden del árbitro, así va, se adelanta Palermo, se rebaló pero lo ha metido señores, 3-1, Boca, Palermo lo hizo. El siguiente empatear fue el Pocho Lavesi. Abondancieri atajó su penal y le dejó servida la clasificación a Traverso. El Pato va mostrándole los balanzos, así va la BSI, atajó a Boca Ancieri, atajó el Pato a Boca Ancieri, Boca 3-1, si convierte el próximo Traverso, pasa de ronda. Así va, Traverso, gol de Boca. Lo hizo Traverso señores, Boca pasa de ronda, le ganó San Lorenzo por penales, aquí en Salta, 4-1. En los cuartos de final, Boca enfrentó a Cerro Porteño. La ida se jugó en Salta y los visitantes rescataron un empate uno a uno, en un partido entretenido. Abondancieri fue clave, atajando un penal y teniendo una sólida actuación. ¿Qué decente tenemos de Inca? Inca ha jugado en Atlético Parmán. ¡Aquí se viene Cángele! ¡Qué pelotas sacó Bobadilla! ¡Qué pelotas sacó Bobadilla! ¡Impresionante! ¡Corner! Apura Palermo. Bien por Palermo, va Jerez, corre amarilla, mete Jerez, atención, se viene Cángele! ¡Bobadilla! ¡Otra vez Bobadilla! ¡Va sacando la pelota, Granola está buscando Benítez, ahí está Benítez! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Cerro Porteño! ¡Lo hizo Pedro Benítez! ¡Era alto nomás, eh! Cerro le gana a Boca, ¿quién salta? Cerro 1, Boca 0, Benítez lo hizo. Palermo tocando la con Jerez, mete el centro, vino para Cardoso. La pelota la devuelve Caballero. Aquí llega César Ramírez. ¡Qué bien se la dio a Gran! ¡Atención con Dos Santos por adentro, Mario! La tiene Gran a Cassini, que no, vino para Dos Santos, sí. ¡Y tapó el pato! ¡César Boboca viene Dos Santos, penal, penal, penal! ¡Sí señor, lo triunfió! ¡Y sí! ¡Y penal a Bondoncieri! ¡Penal para Cerro Porteño! ¡Boca, un tiro! ¡Le va a pegar Dos Santos! ¡Algo le arrocaron al árbitro! ¡Atención! ¡Pierde Boca 1-0! ¡Más de lo mismo Boca! ¡Nada ha cambiado! ¡Ni el ánimo! ¡Le va a pegar Dos Santos! ¡Atención! ¡1-0, Cerro! ¡Dos Santos! ¡Atajó Boboca en Ciri! ¡Y la destina para Cerro! Calvo Cardoso, Calvo Inca. ¡Lateral que va a ser Jerez! La pelota vino para Pedermo. ¡Atención! Pedermo que quiere chocar entre dos. ¡La baja a Armas a la Cassini! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Lo hizo Cassini! ¡A los cuatro minutos y medio! ¡Boca 1! ¡Cerro Porteño 1! ¡Cassini lo hizo! Calvo que mete. ¡Palermo! ¡Ahí está! ¡Bien hermosada! ¡La marca de Amaricia! ¡Y este Cassini! ¡Ha habilitado Cardoso! ¡Pero Palermo va igual! ¡Cardoso que mete! ¡Ahí está! ¡Se lo pierde Cángeles para Alarba! ¡Es un buen momento el de Boca! ¡Saque de Arca! ¡A sacando la pelota Bobadilla, señores! ¡El envío para Fretes! ¡Y no para César Ramírez! ¡Ganó y ahí está buscando Dos Santos! ¡Qué mal marcó Boca! ¡Dos Santos contra Schiavi! ¡Dos Santos! ¡A Botancier y salva el arco de Boca! ¡Dicen algunos! ¡Menos mal que Botancier y el de Boca! ¡Caballero! ¡Cángeles! ¡Se lo perdió Dos Santos, señores! ¡Inca ha terminado el partido! ¡Aquí en Salta, en la República Argentina! ¡Empataron uno a uno! ¡Boca y cerro partida! El 7 de noviembre, Brindisi renunció por malos resultados. De los últimos 13 partidos, solo había ganado 3. Jorge Chino Benítez asumió como el nuevo técnico de Boca, interino, hasta fin de año. La revancha contra Cerro fue el 10 de noviembre, apenas 3 días después de la renuncia de Brindisi. En Asunción, el resultado fue un empate 0 a 0, y nuevamente hubo que definir por penales. Aparece Boca Juniors, tendrán que encontrarlo los hinchas de Boca, en semejante estadio repleto de hinchas de Cerro. Así están señores, salud a Boca, en este escenario, en el defensor del Chaco. Aparece el conjunto paraguayo. Andarillo, caballero a la cabeza. Ah, no van derechito al círculo, se están, empiezan a desparramarse. Aquí está el equipo del Tata Martino. La orden del juez, el partido ya está en marcha, la tiene Cerro con amarilla. Ha sacado el pelotazo largo, la está buscando por así a balos. No podía contra mí, descubre el flaco Esquiobi. Casi tratabilizando la pelota de Abundensiri. Aquí se viene Tevez contra Inca, atención, le está pidiendo palermo, se viene Tevez, gran jugada. Y está Tevez, puede ser Tevez. Se salva Cerro Porteño. La pelota para Inca, la está pasando mal Boca. La pelota, digo. Granada, caballero. El centro de caballero, todavía no salió. A buscar Aquino. Atención, Aquino, el centro de Aquino puede ser ahí. ¡Ah! El hombier de César Ramírez, señores. Saque de arco para Boca. A sacar con Guilmán Pietro. Apurado Boca, Carreña. A Picartebe lo está agarrando Inca. Atención, si la cruza, gol de Palermo. ¡Ya, ya! Pelota para Palermo, se viene Boca. ¡Palermo! ¡Mobarilla! Porque Panermo la quería más adelante, se la tiró media atrás, le tuvo que pegar con derecha. Canermo, tiro de esquina para Boca. Esta es una gran posibilidad para Boca. Que Cerro se entusiasme con su ataque y que Boca encuentre los espacios para la contra. Otra vez con Grana. Falta de Achucarro. Roja, roja. Expulsado Achucarro. ¡A la pelotita! Y Ledesma, ¿cómo se queja Ledesma? Sí, vos sabés que no está exagerando nada. Porque apenas cayó empezó a agitar los brazos pidiendo auxilio al banco. Señoras y señores, el final que marca el Uruguayo Radio de la Rionta. ¡Qué buen desempeño! En la serie de cinco, Bobadilla atajó el penal de Schiavi y el Pato atajó el de Ramírez. ¡La orden de la Rionta, Guillermo! ¡Hol de Boca, Barros Esqueloto! ¡1-0, Boca! ¡Allí va Inca! ¡Al mismo lugar que Guillermo! ¡Golazo de Cerro Porteño! ¡Lo hizo Inca 1-1! ¡Es que había! ¡Atajó Bobadilla! ¡Atajó Bobadilla! Esto sigue 1-1. ¡Allí va Dos Santos! ¡Gol! ¡De Cerro Porteño! ¡2-1 arriba Dos Santos! Fue hasta el borde del área para tomar carrera. ¡Le va a pegar Palermo! ¡Se rebaló! ¡Gol! ¡Gol de Boca, Palermo! ¡Con yapa y todo! ¡2-2! ¡Así va Ramírez! ¡Atajó a Bondanzieri! ¡Atajó a Bondanzieri! ¡La cosa está igual! ¡2-2! ¡Se agiganta Bobadilla! ¡Traverso! ¡Gol de Boca! ¡Lo hizo Traverso! ¡3-2 contra Cerro! ¡Bobadilla! ¡Gol de Cerro! ¡Gol de Cerro, Bobadilla! ¡Están 3-3! ¡Le queda un penal a cada una! ¡Te ves! ¡Gol de Boca! ¡Lo hizo Teves! ¡4-3 Boca! ¡Atención! ¡Así va! ¡Gol de Cerro! ¡4-4 a 4 a la historia! Con la serie 4 a 4, el Gulli erró su penal. Amarilla tenía en sus pies la clasificación, pero el Pato volvió a salvar a Boca. Luego, convirtieron a Bondanzieri, Aquino, Morel, Sarabia, Cassini, Caballero y Ormazábal. ¡Larga carrera! ¡Gulli Mipietro! ¡Afuera! ¡Larga carrera! ¡Afuera! ¡Señores! ¡La chance de pasar es de Amarilla! ¡Allí va! ¡Amarilla! ¡Atajó a Bondanzieri! ¡Larga carrera como Gulli! ¡Atajó a Bondanzieri, señores! ¡Esto sigue en serie de 1! ¡Allí va Bondanzieri! ¡La cuestión es levantarla, se ve! ¡Aquino! ¡Uy, lo que hizo Aquino! ¡Divino lo que hizo Aquino! ¡Señores! ¡Esto está 5 a 5! ¡Otro de larga carrera y muy oblicuo! ¡Venimos! ¡More el gol! ¡Allí va a Bondanzieri! ¡Que vuelve a pasar al frente! ¡6-5 arriba! ¡Así se adelanta Salavia! ¡Oh! ¡Se la sacó de encima Pedrita! ¡6 a 6 el partido! ¡La corrida va! ¡Cassini! ¡Allí va a Bondanzieri! ¡Allí va a Bondanzieri! ¡Gol de Boca lo hizo Cassini! ¡Veremos si se termina la serie o no aquí! ¡Atención caballero! ¡Allí va a Bondanzieri! ¡7 a 7! ¡Lo de la serie de uno alguno patearon mejor que lo de la de cinco! ¡Así por Mazabal! ¡Gol! ¡Demos por Mazabal! ¡8 a 7! ¡Con qué serenidad! ¡Con qué tranquilidad! Con Boca ganando 8 a 7, Benítez la tiró a las nubes y el conjunto azul y oro clasificó a la siguiente ronda. ¡Venite! ¡Seguimos! ¡No! ¡Afuera señores! ¡Boca sigue en carrera! En la semifinal, Boca se cruzó al Inter de Porto Alegre. La ida se jugó en la Bombonera el 24 de noviembre. ¡Aparece Boca! ¡Así entró con todo Boca! Dice que hizo una práctica muy buena hace 48 horas, ¿no? Sí señor, Calcuaro, una práctica en donde hasta aparecieron los goles. ¡Así está Boca! ¡Ambos equipos en la cancha! Yo no lo quiero molestar. Me trajo para esto. Pero dime la formación de Boca. ¡Cómo no! El equipo del Chino Benítez, que recién lo veíamos allí. Abondancieri, Álvarez, Schiavi, Traverso, Calvo. Caña, Cassini, Kuli. Guillermo Barros, Esqueroto, Palermo y Tevez. La formación del Inter de Porto Alegre. Este es el equipo de Murillo y Romalo. Clemer, Wilson, Sangalechi, Vinicius. Ah, bueno. Cranja, Álvaro, Wellington, Chiquiño. La pasamos limpio. Diego, Marabá y Solviz. ¿De dónde es Óscar? Además de Colombia, claro. Es de Villavicencio. Muy bien. Soltero, abogado, 35 años. Están los 100 años entonces. Señores. Bien. Un chivo gratis, ¿de qué hago? A la pelota jugada por Boca ya, la toma Álvarez. Va saliendo con Rolando. Schiavi con Cassini. Agarró, ¿no? Total. Ahí está Tevez. Va picando para la arma, atención. Y de Tevez. Hay falta contra él, tiro libre para Boca. Es una noche de tanta agua como la llena. Por eso, por eso le digo. Y esto de la fila estamos haciendo. Total. Hay tiro libre para Boca, señores. Así va Tevez. El arquero dio rebote, pero bien para afuera. Tevez. Tevez que da rebote y viene Guillermo. Viene Tevez, viene Tevez, viene Tevez. Ahí está. Tiro. ¡Clemmer! ¡Clemmer sacó una pelota estupenda! Ahí tiro de esquina para Boca. Reclama el arquero. Tevez se lamenta, pero dice por un poquito, por un poquito. Sí, por un poquito no fue gol de Boca. Hay córner para Boca. Se viene Boca, atención. Así se adelanta Tevez. Vino para Traverso. Esa es la jugada. Viene Traverso. Boca, Giavi. ¡Clemmer! ¡Panermo! Se da de cabeza nomás. Qué bárbaro Giavi. Qué buen partido está haciendo el central de Boca. Calvo. Aquí está Giavi. Va a quedar libre por el otro lado. Traverso. Vino para Guillermo. ¡Clemmer! Le pegó el arco. Por adentro. Viene Guillermo con el centro. ¡Panermo! El Ceney se dominó el primer tiempo, pero no pudo anotar. Al comienzo de la segunda mitad, un error de Álvarez le regaló un gol al Inter. Sí, Quina. Álvarez. Barramiro Nieto con nosotros, por cierto. ¡Upa, upa, upa! Atención, sí, se viene Diego. Sí, tranquilo. Y ahí está buscando. ¡Rafael, gol! ¡Gol de Inter! A los 30 segundos lo hizo Rafael Sobis. Inter 1, Boca 0. Y era la advertencia que le hacíamos en el entretiempo. ¡Pierde Boca, Buenos Aires! El equipo de Benítez reaccionó y anotó 4 goles en 16 minutos, con la complicidad del arquero rival. Traverso, Clemer en contra, Palermo y Cardoso anotaron los tantos. 9 minutos del segundo tiempo. A ver, Rolando. Ahí queda, ahí va Palermo. Ahí está Guglielmo y Pietri, va Traverso. El centro de Guillermo. ¡Cania, desvío! Le pegó el arquero Traverso. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! Lo hizo Traverso. Empata el partido, no hay medio. Boca 1, Inter 1, Traverso lo hizo. Elevante al público argentino, el público se le dice. Aquí estamos por Fox hacia todo América. Cassini, Cania. ¡Gol! De Boca, Clemer en contra, a los 14 del segundo tiempo. Boca 2, Inter 1. Para mí, el arquero en contra. Atención, el centro cerradito. ¡Oh, Wilson! El Pato manoteó, el Pato manoteó el cabezazo de Wilson. Impresionante reacción del arquero de Boca, dos miembros. Esas cosas extraordinarias que tiene el Pato en Boca, indiscutible, en el arco de Boca Juniors. Puglín y Pietro. Puglín y Pietro. ¡Palermo! Tevez, la hizo bien Palermo. Sigue Tevez, sigue Tevez. Quiere Palermo. Tevez, Palermo. ¡Gol! 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 ¡De Boca! Lo hizo Palermo a los 21 y medio. Oca 3, Inter 1. ¡Palermo lo hizo! Ahí están los goles de los delanteros. ¡Qué bien resuelve Palermo primero! Mariano dice, resuelve bien tocando para el costado, para Tevez. Porque está en una baldosa y está con muchas dificultades. Está con dolores. Que no le permiten moverse con normalidad. Está buscando la pelota Tevez. Ahí está la flecha, Cardoso. ¡Cardoso! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! Lo hizo la flecha. Cardoso a los 24. Boca 4. Inter 1, Cardoso lo hizo. No lo pueden creer. Boca que no podía convertir. El arquero que era figura. Ahora, pelota que va al arco, pelota que gol. Cardoso. ¿Cuánto del segundo tiempo? 24 minutos. Chiquiño. ¡Al Diego! ¡Al de Inter! Lo hizo Diego. 37 minutos. 4-2 Boca. ¿Cuánto puede valer este gol para Internacional de Porto Alegre? Lo gritaron en el banco. Y claro, porque acorta la diferencia. En el centro se duermen los de Boca. Y Diego lo convierte. Va sacando la pelota larga. A ver. Lo atendió San Galete, amonestado. Me parece que... ¿Sabes que lo terminó de escuchar? ¿Sí? A San Galete. Yo te he aplicado. La nota de la entrepiedad. Diego descontó a los 80. De todas formas, el 4-2 era una buena ventaja para ir a Brasil. En Porto Alegre, Boca empató 0-0 y clasificó a la final de la Copa. El terreno de juega. El perímetro. Parece interminable. Va sacando la pelota Inter. A buscar Wellington. Habilitado. Sí, señor. Habilitado. Ahí está buscando Rafael. Atención. El centro vino para Diego. Casi le hace penal. Diego tapa el pato. Tapa el pato. Perfectamente habilitado. Viene el asistente. Después de botones del Inter. Dice Torres. Torres. Boca está el botón. Ahí está. También como en el viejo Boca, te salva el Bondancieri. Le gana un limpito a Guillermo. Vinicius. ¡Venga, Vinicius! Lo persigue Calvo. Buen centro atrás. Ahí está, señores. Se viene. Le pegó Rafael. A Bondancieri sacó una pelota estupenda. Impresionante. El remate violento y una Bondancieri que va con la mano derecha abajo. Sigue Fabián Vargas. Se deña el piso. Sigue Vargas. Se viene Boca. Ahí está Vargas. Mete para Tevez. Qué lindo juega Vargas. ¡Viene Tevez! ¡Tevez! ¡Tevez! ¡Clemer al córner! El pelotazo adentro. Ahí está Rodrigo Cabullo. Le pegó el inicio a Bondancieri. Qué barba. Bien, Roberto. Muy bien el arquero de Boca. Ahí está Guillermo sin falta. Atención. A ver si esta nochecita linda Boca la puede terminar con gol. Veremos. Ahí va Tevez. Sí, 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 sí. ¡No! Clemer le ganó señores. Casi sí. Casi termina con un gol Boca. Impresionante. Lo saluda Tevez al arquero. Porque sacó una pelota impresionante. Tevez lo gambeteaba. Mira el kilómetro Torres. Se quema el partido. Señoras y señores. Boca a la final. Empata 0-0 con Internacional de Porto Alegre. La ventaja fue en Buenos Aires a la República Argentina. Boca finalista. Bolívar era el otro finalista tras eliminar a Universidad de Concepción, Arsenal, Liga de Quito y Aurora en la fase previa. La ida se jugó el 8 de diciembre. Los celestes aprovecharon la altura de La Paz y ganaron 1-0 con un gol del argentino Chiorazo a los 75 minutos. Aquí está el equipo boliviano. Aparece el conjunto de Soria. Así está la academia. Aquí aparece Boca. Qué pique, metió caña. El otro día en Porto Alegre también, ¿eh? Por ahí es una manera. Aquí aparece Boca, señores. Ya está el Bolívar. Boca llegando a otra final continental. La orden del juez. Y el partido en marcha se la tiene. Suárez ya perdió con Vargas. Pica habilitado Suárez. Calvo. Está recibiendo Chiorazo. Así le pegó Horacio. Oh, Bondancieri corner. La vez de Lindbergh Gutiérrez. Esa, Bondancieri salvando. A llegar por así Tufinio. El famoso rebote. Lindbergh Gutiérrez. Habilitado. Eh, habilitado Roger. Se lo vuelve a perder. Se lo vuelve a perder el Bolívar. Tufinio. Qué lindo Cáñez de Chiorazo. Qué lindo Chiorazo. Oh, Bondancieri. La pelota de Cristian para Guillermo. Si pasa a ustedes. Viene Vargas. Ahí está. Pégale. Quede esta por Arquero. Salvó Machado. Devolvió Santi. Lo tuvo Boca. Dos tiempos. La pelota la mete Sánchez. Marcó Malboca en esta Pachi. Ahí está Gutiérrez. En esta Boca se descuidó. Saqué de Arco. Pachi por adentro para perseguir al Gulli. Y Sánchez queda abierto por la derecha. Casi como un lateral extremo. Atención. Tiene Chiorazo habilitado. Y está. Gol. Gol. De Bolívar. Lo hizo Chiorazo. A los 30 minutos del segundo tiempo. Salió Malboca. Un pelotazo. Chiorazo y adentro. Bolívar uno. Boca cero. Suena el silbato de Simón. Se terminó la primera final de la Nissan Sudamericana. Con gol de Chiorazo. Bolívar. Le ganó Boca. Por un tanto contra cero. La vuelta fue el 17 de diciembre. En una bombonera repleta. Para ganar la Copa salieron Abondancieri, Calvo, Schiave y Traverso Mateján, Cania, Cassini, Guglielmi, Pietro, Tevez, Barros Esqueloto y Palermo. Aquí está Boca. Aquí está Boca. Aquí está Boca. Ahí está Boca señores Vale este silencio Qué locura Qué locura Qué recibimiento para Boca Bolívar aparece también señores Bueno esto lo tiene familiarizado La gente de Bolívar Allá en La Paz El Bolívar es el centro de recibimiento también Vos buscabas en aquel partido con Cruz Azul Creo que nunca Boca se lo recibió de esta manera Bombas de estruendo Fuegos artificiales Un espectáculo conmovedor Estamos viviendo en la bombonera Con motivo de la final De la Nissan Sudamericana Aquí está ganando el partido corto El Bolívar 1-0 Con mucha actitud Boca fue ampliamente superior Y Palermo abrió el marcador A los 13 minutos Fue el gol número 100 de Martín Con la camiseta de Boca El primer jugador En llegar a dicha cantidad Desde Mario Bollé En 1947 Entra la orden del chileno Todo listo En marcha el partido Se juega la final Señores Aquí en Buenos Aires Guglín y Pietro Cassini La pilota venía para Tevez Corta Sánchez Allí pelea Guglín y Pietro Le va quedando a Cassini Apertura con Calvo Se va adelantando Calvo contra Pizarro Arroz y Quiloto Aterrizó Calvo Ahí está Tevez Le marca Sandy Chocando Ganó Tevez ¡Tiro de arco! Ahí está Guglín y Pietro Con caña La para Calvo Guglín y Pietro Le ha metido para Tevez Guglín y Pietro Guglín y Pietro Para Palermo ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡Lo hizo Palermo! A los 13 minutos y medio En el primer tiempo Tenía que aparecer Tenía que volver Palermo ¡Boca 1! ¡Bolívar 0! ¡El loco Palermo lo hizo! Recién nos dio un susto Palermo Cuando ante el choque Se quedó sin aire Tevez ¡Va buscando la pelota Tevez! Ahí va a picar Guglín y Pietro Al vacío ¡Qué bien lo vio Tevez! ¡Ahí está! ¡Machado! ¡Linda pelota de Tevez! ¡Qué bien picó al vacío! ¡Guglín y Pietro! ¡Mejor machado! Tevez, que ya estaba vendido al Corinthians, se despidió marcando el gol decisivo a los 27. ¡Gol! ¡De Boca! Lo hizo Tevez a los 27 minutos del fiel tiempo. Gran contraataque en Caña, Guillermo Boniembro. Definición magnífica de Tevez, Dossi, la Boca. Le fuimos dibujando a ustedes el camino de Boca. Boca ataca por la derecha. Por allí encuentra todas las posibilidades. Tevez hace el gol que quería. El gol para despedirse. El gol en el que rinde el homenaje después de convertirlo a su hinchada de esta manera. Está con el llanto. El Ceney se doblegó al Bolívar, pero no fue efectivo y desaprovechó las situaciones de gol. La pelota de Rolando no pudo ser. Fiorazo. Julio Ripietro. Gran labor para Tevez. Señoras y señores. ¡Sí! 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 ¡ baja! Se acabe! Se acabe! De San, al Gualembro, se acabe! a la carga boca el taco es de patina viene Tevez para el gol ahí está Tevez otra vez Machado insiste Tevez Guiservo para el gol Tevez qué nochecita qué nochecita mano a mano qué le pasa a Tevez Buscando García va a llegar Tufiño Tufiño Atravesario mirado a Bota en serie como el mejor que te va a llegar Tufiño Un tiro en el travesaño de Tufiño fue el único susto y el equipo azul y oro se consagró campeón de la Copa Sudamericana. 30 segundos finales, Pocah va a ser el campeón de la Nissan Sudamericana. Esto se acaba señores, Pocah campeón otra vez, Pocah con distintivo internacional, Pocah otra vez en las vitrinas del fútbol sudamericano. Esta vez con la Nissan Sudamericana. Un año entero esperó este equipo argentino para coronarse campeón, para festejar en su casa, para estar presente otra vez, en este caso, sin la mano primero de Rimbici y cerrando con el chino Jorge Benítez. Las felicitaciones para Boca, para un equipo, para un plantel de menor mayor que comenzó este 2004 y que lo termina de la mejor forma, con otro trofeo, con otra vuelta olímpica señores, Pocah, Pocah campeón. Luego de los subcampeonatos en el clausura, Libertadores y Recopa, 2004 tuvo final feliz, con el título internacional número 13 para el club. El chino Benítez fue ratificado en su cargo para 2005, el año del centenario de Boca. El chino Benítez fue ratificado en su cargo para 2005, el año del centenario de Boca. El chino Benítez fue ratificado en su cargo para 2005, el año del centenario de Boca.